Son las 7 de la mañana con 26, vamos a hablar con el abogado del presidente de la república en el tema de fiscalía, en el tema penal del caso Flopek. Pablo Encalada está con nosotros, doctor Encalada, gracias por acompañarnos. Son dos temas que de alguna manera son el mismo tema, la ventilación política de la asamblea y la ventilación penal en la fiscalía. Usted está en el lado de la fiscalía por la denuncia presentada por Mireia Pazmiño. ¿Qué causa hay ahí? Milton, buenos días, buenos días a toda la ciudadanía, un gusto estar acá. Bien, sí, efectivamente, creo que la presentación de esta denuncia reciente que le plantearon al presidente de la república, la asamblea de Mireia Pazmiño, que es por los mismos hechos del juicio político, creo que es la evidencia de que no hay un caso que se sostenga. ¿Por qué razón? Porque al plantearse el juicio político no existía todavía una investigación en contra del presidente. Tuvieron que presentarla en el camino para tratar de darle alguna, digamos, sustento al juicio político. Es una denuncia con los mismos argumentos en los cuales me parece que va a ser muy fácil desestimar aquellos hechos que se están acusando como un supuesto peculado de responsabilidad del presidente en una empresa pública, en la empresa pública Flopec. El tema es que los tiempos no son los mismos. El juicio político se resuelve ya mismo, hasta el sábado. El tema penal recibe pieza. Sí, sí, no, necesariamente. El tema penal, la investigación, como todos saben, es larga, más en Fiscalía General del Estado, donde los procesos duran mucho tiempo. Esto sí va a durar algún tiempo y se resolverá necesariamente después de terminar el juicio político. Doctor, el presidente Lazo va a la asamblea hoy a presentar su descarga dentro del juicio político, que tendrá mucho que ver con lo que usted está sustentando en el tema penal en el caso Flopec. Vamos viendo algunas cosas importantes de este caso. Primero, dos cosas importantes, puntuales, que se dijeron y que se revelaron durante el trámite del juicio político. Que es lo último, no hay contrato firmado entre Flopec y Amazonas Tankers Pool el año pasado. Varias cosas sobre el peculado. Yo creo que primero hay que entender que el peculado es uno de los delitos más graves que existe en nuestro país. Es un delito contra la administración pública que consiste en el abuso doloso de fondos públicos. Es decir, suscribir un contrato con sobreprecio, desviar recursos públicos para beneficio propio o de particulares. Y entonces, sobre este delito, la acusación, al menos lo que dicen en la asamblea y lo que se dice en fiscalía, es que se habría cometido en este contrato puntual con la empresa Flopec. ¿De cuándo es el contrato? Del año 2018. O sea, ahí empezamos con el tema. Luego hay una renovación, una adenda ahí, un contrato complementario que se suscribe en el año 2020. Y ese contrato es el que es auditado por la Contraloría General del Estado y con el cual es la base de la acusación. Dicen, repiten constantemente, hay un informe de Contraloría. Bien, informe de Contraloría al ejercicio del año 2020 y que emite recomendaciones que no establece indicios de responsabilidad penal. Entonces, dos cosas fundamentales. ¿Cómo se puede atribuir responsabilidad penal al presidente que después de un año recién asumió funciones? Y segundo, ¿cómo se puede sostener un peculado cuando lo único que hay son establecimientos de responsabilidades civiles? Es que hay un carrusel ahí de cosas, porque dice, ¿cómo se puede atribuir responsabilidad penal al presidente? Y los asambleístas dicen, no, es que es la responsabilidad política. Entonces, si dicen eso, ¿por qué el asambleísta Paz Niño lo denuncia penalmente por peculado al presidente? Bueno, yo creo que la denuncia obedece a lo débil de la acusación y que cuando, yo digo, hay que poner como referencia otros procesos... O sea, es una denuncia política presentada en fiscalía. Correcto, no, pero es que yo creo que es importante eso, porque creo que los antecedentes de enjuiciamientos políticos de altos funcionarios tenemos que remitirnos al ex vicepresidente Glass. Cuando él fue destituido por la Asamblea Nacional, claro, por abandono del cargo, pero ya había sentencia condenatoria. La vicepresidenta Vicuña, cuando fue destituida también, ya había un proceso penal. Entonces, claro, no es lo mismo un proceso penal que un juicio político. No es lo mismo. Pero claro que tiene que haber alguna relación, porque tiene que haber algún convencimiento, alguna presunción de que existe el delito. En esos casos anteriores, sentencia y proceso. En este caso no había nada. Entonces la asambleísta dice, ¿y cómo voy a sostener? ¿Cómo voy a sostener esta acusación que terminó desistiendo? Ella ya no es interpelante. Y lo que hicieron es la necesidad de presentar una denuncia para que recién empiece esta investigación en fiscalía. ¿Para qué? ¿Para sostenerlo político? Para sostenerlo políticamente, para decir, bueno, al menos sí hay una investigación en fiscalía. Pero claro, hay que entender, la ciudadanía debe comprender, que ante una denuncia la fiscalía no tiene otra alternativa que investigar. Es decir, la existencia de una investigación no significa absolutamente nada desde el derecho. En lo político dicen que la responsabilidad del presidente es por omisión. Es por haber sabido y no haber hecho nada. Entonces, ¿hay una responsabilidad penal o un cargo penal de peculado por omisión? A ver, desde el punto de vista técnico del derecho penal, no cabe la responsabilidad penal en los delitos contra la administración pública. Por omisión, eso lo dice el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que habría omitido el presidente? ¿Qué es lo que omitió? Se dice que había una denuncia, el presidente puso en conocimiento, incluso de la fiscalía presentó una denuncia. Hay una denuncia presentada desde FLOPEC por estos supuestos hechos de corrupción. Pero en la práctica no hay tales. Fíjese que cuando hace las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, FLOPEC acoge todas esas recomendaciones y esto resulta finalmente en beneficios para el Estado. Es decir, con estas observaciones de Contraloría se corrige y se tienen mejores resultados. Sostiene la acusación del presidente Lazo que hay una pérdida determinada por la Contraloría General del Estado de 6 millones de dólares en el contrato de FLOPEC y Amazonas Tancas. Pero la fecha del tema, ¿cuándo se produjo esa supuesta, digamos, ese supuesto perjuicio al Estado? El informe de Contraloría es al ejercicio del año 2020. El órgano rector de auditoría del uso de los recursos públicos es la Contraloría General del Estado. Y la Contraloría dice, en ese año, en FLOPEC, año 2020, sí hay un perjuicio de 6 millones de dólares. 2020, ¿qué tiene que ver el presidente de la República que asume en el año 2021? Y en octubre de 2022, en el famoso informe de la Comisión de lo Económico de la Asamblea, que lo preside Mireia Pazmiño, hay una, hasta cierto punto, un aval al funcionamiento del contrato entre FLOPEC y Amazonas Tancas, que además determina ganancias. ¿Qué va a hacer con ese insumo? Que además, dicen, fue redactado fuera de la Comisión y se está investigando a la asambleísta Pazmiño por quienes supuestamente le redactaron que estarían vinculados a los temas de corrupción petrolera. Es que es la propia denuncia de la asambleísta Pazmiño que a nosotros nos sirve como elementos para sostener la inocencia del presidente, porque ella primero sostiene en un informe de Contraloría de años anteriores. Luego ella misma, ¿no es cierto?, emite un informe en el cual habla de los beneficios de este contrato. Pero ¿de cuál contrato? Del anterior, ¿no es cierto?, de aquel que se suscribió en el 2018 y que se renovó en el año 2020. ¿Cuáles serían sus intereses? Yo no sé. Pero lo cierto es que si ella habla de las bondades y luego ella misma viene a decir que se trata esto de un delito de peculado, creo que esa es la razón por la cual finalmente ha desistido ya de ser el interpelante. Ya no lo hemos visto en la Asamblea Nacional haciendo de interpelante. Ahora, pero bueno, de acusadora se mantiene. Pero bueno, vuelvo al tema del peculado por omisión. Entonces, si no hay eso, ¿el presidente en el tema penal debería ser acusado por peculado? De ninguna manera. El peculado es desviar los fondos públicos del beneficio propio de terceras personas. Así de grave es la acusación de peculado. El delito de peculado. Para hablar de la responsabilidad del presidente tenemos que pasar un sinnúmero de fases. Lo primero es esto. Usted dice, sí, ¿se puede ser responsable por omisión del presidente? No, hay una prohibición expresa sobre eso. No cabe la omisión en delitos contra la administración pública. Expresa. Pero luego la voluntad. El delito de peculado es un delito grave en el cual se sanciona sobre todo la voluntad de abuso de los recursos públicos. ¿Por qué esta diferencia? Porque en el uso de los recursos del Estado, muchas ocasiones pueden haber negligencias en las cuales, no es cierto, puede haber un perjuicio para el Estado. ¿Qué se establece ahí? Se establecen responsabilidades civiles, glosas. ¿Qué es lo que se estableció en este proceso al ejercicio del 2020? Entonces, para que alguien sea responsable por peculado, tiene que dolosamente, voluntariamente, haber participado de este abuso. El presidente de la República tiene alguna participación en estos contratos o renovación de FLOPEC. Por el principio de distribución de funciones, de jerarquía, el presidente de la República no puede estar en todos los contratos que se suscriben con el Estado. Ahora, dice que no ha hecho nada el presidente. Hay una denuncia presentada en el 2021 por Pilar Ferry, que era en ese entonces herenta de FLOPEC. ¿Esto cuánto habla de que realmente se hizo o no se hizo? Mire, hay una norma en la legislación penal que obliga a los funcionarios públicos a denunciar cuando conocen de presuntos hechos delictivos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, a veces los hechos no son muy claros, pero los funcionarios públicos dicen, ante este temor, yo prefiero denunciar. Eso es lo que ha pasado en este caso. No necesariamente hay un peculado, pero la gerente de FLOPEC en su momento lo que dijo es, ante este hecho yo pongo el conocimiento de la justicia. ¿De qué nos sirve, digamos, ahora ya del lado del presidente de la República actual? Es, bueno, si ustedes me dicen que no se denunció, ahí está la denuncia. Es un hecho cierto. Año 2021 se presentó la denuncia en el gobierno del presidente de Lazo. Bueno, ¿usted cree que hay causa o no hay causa? No hay. ¿En lo penal? No hay ni en lo penal ni en lo político, porque está necesariamente ligado. Los muchos abogados quienes han apoyado el juicio político dicen que no es lo mismo juicio penal que juicio político. Es verdad que no es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo sí me animo a dar una diferencia. La diferencia pasa por el grado de convencimiento. Nuestra Constitución establece unas causales para la destitución. No es suficiente la voluntad de los asambleístas para que un presidente sea destituido. Y no solo la Constitución. Hay un dictamen de la Corte Constitucional que les dijo por esto. Correcto, de acuerdo. Y claro, ¿qué tiene que ver esto? Porque es curioso. Los propios, el propio partido, digamos, el correísmo que en el año 2008 estableció esta rigurosidad o este fortalecimiento de la figura del presidente de la República al imponer causales para su destitución. ¿Por qué? Porque era obvio que en los últimos años veníamos con varias destituciones de presidentes. Entonces, ¿qué dijo el correísmo en aquella época? No puede ser tan fácil destituir a un presidente, pongamos causales. Por lo tanto, hoy se tiene que cumplir con aquellas causales. Entonces, aclaro, solo termino con este punto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre juicio penal y juicio político? Es que para dictar una sentencia en un juicio penal, el tribunal debe tener la certeza de la existencia del delito y la responsabilidad. En materia política, en cambio, no puede haber esa certeza. Sino que simplemente tiene que haber un grado de convencimiento, pero al menos de presunciones respecto de la existencia del delito y de la responsabilidad. Ahora, ¿hay en este caso, a partir de las pruebas, las presunciones, los indicios de que existe un peculado y responsabilidad del presidente? Yo no veo por ningún lado. Y usted estuvo en la asamblea. Usted fue citado como abogado en libre ejercicio. Estuvo en la comisión de fiscalización. Y de todo lo que vio, ¿qué cree? Es de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Fue eso lo que se presentó. Fue el mismo, el actual Contralor General del Estado aquí en ese momento. Pero yo le hablo del convencimiento del que dice usted. Hay bloques políticos que están convencidos sin escuchar, sin oír. Yo salía de la intervención y me decía, no, usted tiene razón, pero esto es político. Más o menos vamos a hacer lo que nos da la gana. Y cuando hablamos de un juicio por causales, hablamos de que tiene que primar la lógica. Es decir, un hecho me lleva a una conclusión. No un hecho me lleva a una conclusión, pero a mí no me importa y voy a resolver lo que me dé la gana. ¿Suerte cruzada? Esa es una herramienta que en la práctica hace que sea prácticamente imposible que se efectúe finalmente la destitución del presidente. En la práctica, y esto yo creo, no puede suceder la destitución del presidente bajo el diseño constitucional elaborado por el correísmo. ¿Por qué? Porque si es que se llegase a tener los 92 votos para la destitución, cosa que tampoco es seguro, pero si llegasen a tener los 92 votos, el presidente firma un decreto con el esfero, ¿no es cierto? Y dice, aquí está. A la casa, señores. Les gana por minutos. Pero es muy fácil, entonces el presidente tiene una salida demasiado fácil como para que lleguemos a la destitución. Fácil constitucionalmente hablando, social y políticamente hablando, ya veremos qué pasa. Doctor Pablo Encalada, gracias por acompañarnos. A usted, Milton. Pablo Encalada es el abogado del presidente de la República en la causa penal del caso Flópez en Fiscalía. Vamos a la pausa y venimos con el asambleísta de UNED.